Por pasar de las musas al teatro, yo he estado en una tabernita que tiene, no sé, 18 metros cuadrados con una pequeña cocinita. Hay un señor que es el que atiende habitualmente la taberna. Fuera tiene una mesa, una, una mesa. Es realmente un local chiquitín. Y en el momento de mi yo le pregunto, ¿cómo le va Antonio? Ignacio, perdóname, Ignacio, ¿cómo le va? Ya hemos empezado mal. Y me dice, mal, muy mal, ¿qué pasa? Le tenía un cocinero, que era la única persona que tenía en plantilla, le he hecho un ERTE hace tres meses, todavía no le han pagado el ERTE, tiene tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, todavía no ha cobrado el ERTE, me llama todos los días, yo no puedo ayudarle, porque yo he alquilado el piso en el que vivía y con ese alquiler he alquilado para mí una habitación de 14 metros cuadrados y me he llevado mis cosas a esa habitación. Estoy viviendo allí, estoy haciendo de caja cada día entre 30 y 40 euros aquí. Vengo porque no puedo estar en la habitación todo el día y por eso estoy con el bar abierto. Vamos a ver, cuando entras en las vidas de las gentes, entras en los negocios de verdad, te informas de la realidad, tocas el terreno, cuando escuchas al mismo tiempo a Pablo Iglesias decir, nadie va a quedar atrás, no vamos a dejar a nadie en la cuneta, cuando ves cómo aprueban esa renta mínima vital y resulta que este señor, cocinero, con tres hijos, uno con parálisis cerebral, no puede pedir esa renta, porque como decía la ministra, está en un ERTE pero no es un parado. No puede pedir nada, solo puede esperar a que alguien firme y le den lo que le toca del ERTE. Es decir, estamos hablando de la realidad que está ocurriendo en España, pero pasead por las calles, yo os pido por favor entrar en las tiendas, preguntarles a la gente de las tiendas, cuando hacen la prospección que el Banco de España lo único que está haciendo es sumar tres puntos más de caída del PIB cada mes que sale, cada mes tres puntos más, y tres más, y el mes que viene saldrá, y otros tres más. Por favor, pero preguntad a la gente, si no cuesta tanto, pero no aquí, en cualquier pueblo de España. Es una situación catastrófica.